Hola, familia y amigos de Villanueva. Debido a las falsas noticias emitidas respecto a la anulación de mi candidatura por doble militancia, es importante aclarar que seguimos con la proyección de fortalecer Villanueva. El estar realizando un trabajo con pasión, perseverancia, respeto y humildad ha generado estos ataques. Por consiguiente, quiero manifestar que mi candidatura sigue en pie. No tengo ninguna doble militancia, al contrario, tengo el aval y el respaldo de dos partidos que nos coavalan como candidato a la alcaldía. Quiero aprovechar para invitarlos que sigamos trabajando de la mano y logremos el objetivo que nos hemos propuesto, fortalecer Villanueva. Con la bendición de Dios y el apoyo de todos ustedes, lograremos el próximo 27 de octubre ser el alcalde de este bello municipio. Gracias por ver el video.